Yo de mientras voy a continuar con el bicho este, y ya ustedes os pegáis con un fantasma. A ver... Un poquito de volumen... A ver, que yo me... Yo recuerdo aquí las cosas. En principio, nos vamos a unir a los piratas porque sí. Y secuestramos a un niño. Creo que hasta ahí la sinopsis. De todos los capítulos anteriores. A verdad, nos encontramos con una especie de niña tortuga, que nos vende cosas. A ver... Pensaba que venía ya lo que fuese. En plan oboso o lo que sea, pero bueno, no. Parece ser que... Que esto sigue... Entiendo que por ahí... Y por aquí será... El camino este medio cortado que había. No hay un camino cortado, aquí sí. No hay un camino cortado... Hay un camino. No hay un camino cortado... Pero... Un camino cortado... Yo soy el 6º y soy el 6º, ¿verdad? Yo soy el 2º. Eso no es el nombre. ¡Muy bien! Yo... Yo creo que ya... Debería de... Aprender... Cómo se consigue... Cómo se cambia de... Joder, tío, que nunca me acuerdo. A ver, este señor ha aprendido anillo de fuego. ¿Qué le queda por aprender? Tierra. Y de agua. Tierra. Tierra. Hoy anda... En plan guerra. Ahí estaba muy bien. Hoy anda en plan guerra. Tierra. ¡Curáe! ¡Dorae! ¡Curáe! ¡Viva! 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 ¡Noroy! ¡Viva! 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 No sé yo si es suficiente excusa esa, ¿eh? ¿Eso es de oro? ¿Es de oro, verdad? Una bolsa Siente el agua ideal para los días de lluvia Pero... Ah, es un arma Para el pavo este Ah, aquí, vale, vale Ya tengo uno, ¿no? Me voy a cambiar porque este me da Una habilidad A ver Eh... Me gustaría matar un poco más, creo yo Voy a hacer un repaso ahora de las habilidades Para ver si me merece la pena Ponerme a matar un pelín más O directamente me ve largo Cuidado, por favor ¡Oh! A ver ¿Cómo ando de estas mierdas? Vale, esta está a tope Ponme lo nuevo A este le quedan siete ¡Uf! Y a este le queda un huevazo Y a este le quedan diez Y seis aquí O cinco No son muchos, eh No son muchos Lo que pasa es que, claro Es como Por combate Medio No ponen ningún sitio Lo que me dan, ¿verdad? Simplemente me dan uno Y la tomo por saco Creo Yo Ah Yo Me 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 Yo Además, sin farmar un poquito de objeto, que tampoco viene mal. ¿En serio? ¿Cómo se cambia de objetivo, tío? Me va a pesar, ¿eh? No se ha cambiado de objetivo. Yo he sufrido mucho por culpa de eso. No se ha cambiado de objetivo. No se ha cambiado de objetivo. Creo que suben más de uno, ¿eh? Ya digo que no hay ningún sitio donde me indique que suben exactamente, pero... Sí que parece que hay más de uno y no hay más enemigos por lo que veo, así que vamos a tirar para adelante y ya está. Me habría gustado salir con esas habilidades subidas y tal para poder ir tranquilo, pero no importa. Me han enseñado algo de encuentro raro, de que pueda aparecer un enemigo, extras... Sí, aparecen muchos de un mismo tipo o algo así, pero sinceramente tampoco le he hecho mucho caso. Algo me han explicado. Oh, bichos para matar, a ver... ¿Puedo bajar? Hola, señor. ¿Qué tal? ¿A qué soy deble ustedes? Artes marciales. Al principio, todo lo que yo manejo son artes marciales, ¿no? Como me dijeron. Que se junten bichos, entran en combate, vamos a tener todos juntos. No creo que haya problema en eso. Este pavo ha aprendido algo, lo que pasa es que... Me da un poco igual. Vale. 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 Tiene que ser de un sitio concreto, ¿eh? Realmente se ve el sitio, pero... No quiere hacer que me la puerta. Se coge por el camino, bueno, antes del golpe, ¿no? Vamos a la alcantarilla, que tengo que hacer aquí, ¿verdad? Por ahí. A ver, eso es un lobo. Vaya. Está rápido el puto lobo, ¿eh? ¿Los lobos que sois? Usted está lastimando como God of War. Ya. A ver, la idea es que se me acerquen estos pavos, ¿no? Quizá no lo he hecho todo bien, porque no lo había visto todavía ahí. Poco parece que pueda encargarme de muchos de estos, bueno, sí, ¿no? Realmente. Ah, sí, no creo que haya problema. Hostia, no pensaba que la planta era un enemigo. No lo he hecho. La botada en Barso es la mejor. Joder, no me dejan explorar eh, la verdad estos bichos son enemigos también, a veces, pero bueno. Martillo de agua aprendí, bueno, esas cosas que aprenden me da un poco igual, ¿no? Realmente. Zapatos no es lo que me hace falta para este señor que aprendió ya sus mierdas. Sí. Pero, un momento. Yo creo que tengo una bota de mierda. Vale, este es un enemigo o es una planta, que ya no lo tengo ni idea. Vale. Bueno, se ven apenas los brillitos estos, no sé si es que hay mucho, como hay mucho amarillo, no sé si es que hay mucho brillo lo que sea, pero que no, lo termino yo de ver. Lo que puedo pillar eh. Bien. Vale. Algo secreto. Vale, qué cosillas, eh. Un par de guardias que entiendo que tendré que reventarle la boca. Y un cofre a la izquierda que tiene mierda, básicamente. Pero bueno, ahí está. Vale. Soy un guardia lagarto. Por algún motivo. Me jodería, eh. Si fuese un humano normal porque me han dicho... Soy inmunes a todo, pero... Bueno, inmunes no, no débiles, perdón. Ya lo digo. Pero... Si fuese, era peligroso. Me lo he lanzado como un desgraciado y lo he matado, pero bueno. ¿El niño santo este qué? Que solamente sabía obedecer orden, ¿no? Por lo que nos dijeron. Pero no trae la puerta, aquí hay un cofre. Pero no trae la puerta, aquí hay un cofre. Los lobos... Cuidado, eh. . . Si, lanzale un brinquito el ojo, ya me quiere. Ya me voy a empezar a llamar a hermana mayor o alguna mierda así, seguro. Son putas plantas, ¿por qué no tienen debilidad de fuego esta gente? Bien. Venga, vas a empezar a hacer mucho menos daño. A tope. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay en el barrio. 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 Es traer que hay en el barrio. La brutal. Dalla como est 마 en el barrio. Que ya adelanto que el tema de leyuden posiblemente vaya por este camino, ¿eh? Cuando dice de hablar con gente y todo el rollo, será un poco de ese palo, que se desbloqueó. Creo que es un método que ya tiene este juego, tiene el octopaz y todo el rollo ese, ya se está convirtiendo un poco en el estándar. Sí, está bien porque si no quieres comerte conversación, historia o lo que sea, o estás cansado, puedes pasar de ella y te tomo por saco. No te interrumpen la historia o la mamorra cada dos por tres. Entonces está bien. Está bien eso y está bien que te va amenazando ya el último juego. Pues no sé si lo hará o no el tema de poner batallas rápidas y ese tipo de cosas. Que bueno, esperemos. De hecho, tengo una mano. Mira la mano. Sí, pero bueno, aún fuera de Trin, a mí me gusta farmear y tal, pero me gusta ir rapidito. No, no me gusta detenerme mucho. Pues te como. ¿Me contestas? Te como. ¿Me contestas? ¿Qué es eso? Ya no se puede hacer paja, este hombre. Ah, no he quitado la mano entera. ¿Por qué? ¿Porque hay tortura o...? El Cesteria es el último que salió, ¿no? El Cesteria ese. No, el último que salió es el Cesteria. Eso dije cuando lo vi ayer. Bueno, ayer, el último día, en el último directo. A ver, se me han abierto demasiadas puertas de golpe y eso me pone un poco nervioso. El último es el Arise. Puerta 1. Ahora, señor, ¿qué tal? Te imagino que puedo subir ahí, ¿o no? Sí. Es un poco laberíntico, ¿no? Me da a mí. Es un poco laberíntico, ¿no? Me da a mí. No, 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 no. Por favor. No, 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 no. Es un poco laberíntico. Me da a mí. Es un poco laberíntico. Me da a mí. Me da a mí. Oye. la gente era 切り捨てごめん me coge el primer camino que he pillado y no sé si será secundario pues estará todo conectado de alguna manera no está todo conectado y no tengo que y fantasma este no me he enfrentado todavía parece que soy débil al fuego y a soy débil a dos cosas cuidado no sé cambiar de objetivo sé que me lo aplicaron en el primer de eso pero no fácil fácil por ahora bien vamos yo super relax y no ¡Suscríbete al canal! Vale Estoy esperando a ver si llego otra vez a la opción inicial Por si esto se conecta de alguna manera o algo así Pero bueno, por ahora No tiene mucha pinta ¿Vale usted, señor? Aquí puedo hablar con un pavo Ahora hablo con él ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 No, no. ¡No! ¡No! A ver, la había supuesto, también te digo. No, 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 no. Ha ido de tierra Pues no sé si me he saltado algunas alas o algo No tengo ni idea, entiendo que sí Pues ya he encontrado la llave También tengo que hacer lo del barco, yo que sé, pero... Vaya, qué casualidad ¿No era un objeto como súper raro, la brújula? ¿De repente todo el mundo tiene brújula? Ah, la ha roto Ah, no Ahora súper raro lo entiendo solamente en el pueblo, ¿no? En el que he ido En el que estaba hoy día Te ha pegado una colleja, ¿eh? Es cuando tu padre hace estos daños Y tu madre encima te pega por hacerte daño Eso sale el pantalón Es como, a ver Mucho daño, pobre Me gusta... ¡Gracias! 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 ¡No te gusta! ¡No te gusta! A ver si te crees que en mi canal se puede espamear, a ver, cuidado, ¿eh? ¿Por qué Harri va a ir hacia el norte? ¿Quién ha pensado que se mueva el camino? ¿Esto es lo que pasa? A ver si es así. ¿Te gusta? 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 Me gusta. ¿Vocas? ¡Vacus! Eso es lo que pasa, gente. Si me gusta. Vous devez ous? ¿Es el traje de mis mentes? ¿No? Me gusta juste mi opinión. ¿Mae o nelo? Tengo que volver todo el camino Pensaba que habría una puerta ahí dentro para Para llegar otra vez al sitio principal, pero bueno No hay enemigos, ¿no? Porque si estoy en una mazmorra en principio Los enemigos no reaparecen A no ser que salga de la mazmorra en sí Por lo que he entendido Lo cual no me disgusta El poder limpiarme una mazmorra entera Está bastante bien Vale Vamos a ver por aquí el vídeo ¡Gracias!